Un joven lagunero denunció que su viaje a Honduras está en riesgo, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores no le ha entregado su pasaporte. Dice que el pago realizado no aparece acreditado ante el SAT, a pesar de cumplir con el trámite. Un joven lagunero enfrentó durante 15 días un viacrucis en la Secretaría de Relaciones Exteriores al tramitar su pasaporte, pues el documento migratorio que le permitiría salir del país no le fue entregado porque en la Secretaría de Hacienda no se había acreditado aún el pago que realizó en una institución bancaria, lo que le llevó a perder también su sueño de reencontrarse con su padre, el exfutbolista Juan Flores en Honduras. Tengo el gusto de que mi papá es hondureño, de hecho aquí jugó en Santos, entonces tenía toda la ilusión de ver a mi familia, sin embargo por estar aquí no me dieron respuestas. La verdad es que pues muy poco empáticos, pasé con la persona de jurídico, pues con la ley en la mano pues le expuse algunas cosas, o sea como de la urgencia, tengo boletos de abordar y pues no me dan resultados, no me dan respuestas y pues yo estoy desesperado. Cristian Alberto Flores acudió desde el 11 de diciembre al trámite de renovación de pasaporte en las oficinas locales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicadas en la colonia El Fresno de Torreón. Llevó la documentación requerida y el recibo de pago hecho ante el banco, pero al acudir a recoger el documento le dijeron que no se lo podían entregar, debido a que el pago no estaba registrado en el sistema de administración tributaria, que ellos le avisaban cuando quedara acreditado. Pues desde el 11 de diciembre tengo y no me han expedido mi pasaporte, la verdad pues ha sido un viacrucis, los funcionarios pues son personas que la verdad son muy poco empáticas, o sea nunca me dieron una opción y la verdad es que pues el trato tanto de la policía, de protección federal, tanto de los funcionarios pues deja mucho que desear, o sea yo tengo desde el 11 de diciembre, tengo un vuelo internacional hoy, y la verdad pues no he podido, pues no me han dado una respuesta hasta el día de hoy. A partir de esa fecha acudió todos los días a preguntar por su pasaporte, nunca encontró el apoyo del personal para agilizar el proceso, solamente se limitaron a comentarle que había 100 personas más en su misma situación, aun y cuando les demostraba que tenía un vuelo pagado para viajar la madrugada del 28 de diciembre de la Ciudad de México a San Pedro Sula en Honduras, pero tenía que viajar desde este miércoles de Torreón a la capital del país, solamente le dijeron que es un tema de validación con el SAT y que no le pueden resolver, le pidieron que volviera a pagar el costo del pasaporte por seis años, para lo cual ya había erogado dos mil ciento sesenta y cinco pesos, situación que consideró una acción ilegal de pagar dos veces por un pasaporte. Al tratar de conocer la respuesta del delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se nos informó que no estaba autorizado para dar declaraciones a los medios de comunicación, y que teníamos que hablar directamente a la Cancillería en la Ciudad de México. Me dicen que hay un tema de validación con el SAT, y con ese tema de validación están con las manos atadas y que no me pueden dar respuestas. Me hablan del caso de urgencia, que es en 48 horas, cuando desde el 11 de diciembre yo expuse que no me daban mi pasaporte, me dijeron, bueno, pues es que paga. Entonces, pues imagínense, vivimos en un país donde la economía no está muy bien, entonces a 80, 100 personas les puede decir, no, pues vuelve a pagar. Entonces, pues cómo puedes pagar dos veces, dos veces tengo que pagar por el mismo trámite, ¿verdad? Con imágenes de Cristian Morua, informa para Telediario Lucero Sánchez.